Nicolás Maduro se repitió a las declaraciones de Gustavo Pedro sobre elecciones en Venezuela. Es un hombre honorable. El líder del régimen en Venezuela habló en una locución presidencial sobre Colombia y el apoyo de su gobierno en las negociaciones de FAS. Tras el braude en las elecciones presidenciales de Venezuela por parte del gobierno liderado por Nicolás Maduro, el presidente de la República, Gustavo Pedro, guardó silencio en comparación con varios mandatarios con su misma ideología de izquierda, quienes rechazaron la decisión anunciada por el Consejo Nacional Electoral. CNE, relacionada con los comicios electorales, hicieron un llamado al gobernante venezolano a respetar la democracia. Sin embargo, el primer mandatario colombiano se pronunció sobre el tema. En su cuenta de X expresó su preocupación por las posibles graves consecuencias de una polarización violenta a raíz de la situación en el vecino país. Asimismo, dijo que las dudas alrededor del proceso electoral podrían llevar al pueblo venezolano a una profunda división. En respuesta a la posición que tomó el jefe de Estado colombiano, Nicolás Maduro, dijo que el presidente Petro es un hombre honorable. Igualmente señaló que sostenía un buen nivel de diálogo y respeto por el mandatario. Durante su locución presidencial, también se refirió a la colaboración de su gobierno con Colombia. Lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia, haciendo referencia a los procesos de paz con varios grupos ilegales como el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Además, Maudón alzó un apoyo al mandatario Petro, pues aseguró que su gobierno nunca opinó sobre los asuntos internos de Colombia. Ni me meto en las negociaciones que pudiera hacer, agregó desde el Palacio de Miraflores. El dictador también señaló que las veces que brindó ayuda al gobierno colombiano fueron actos de buena fe que llevaron un esfuerzo importante para su administración. A propósito, Maduro aseguró que estuvo involucrado en los diálogos de paz con las extintas FARC durante el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos, que tildó de malagradecido. Joe ayuda a firmar con las FARC en la cuerda de paz y mira cómo me pagó después. Asimismo, Maduro aseguró que el expresidente supuestamente trató de matarlo el 4 de agosto de 2018 y de organizar un atentado en su corta con Julio Borrellas. Además, fue empático en decir que el gobierno venezolano coopera con Colombia desde principios del siglo XXI. Hugo Chávez ayudó a Álvaro Uribe Vélez en mil cosas por la paz. Según Maduro, Venezuela estuvo presente dando apoyo en las operaciones del Ejército de Colombia para rescatar a rehenes encostados por las extintas FARC. De igual manera, dijo que tanto el expresidente Uribe como Santos y la oligarquía del país son desbravados, porque presuntamente tienen vínculos con el narcotráfico. A su vez, Maduro dijo que mantiene diálogos de manera fluida y seguida con el presidente de la República, Gustavo Petro. No voy a adelantar nada, pero solo oiré que estuve en contacto con él y pude explicarle muchas cosas, agregó. Igualmente señaló que el presidente Petro es una persona muy inteligente, que le dio varios consejos e ideas para afrontar la situación actual del país. Finalizando su intervención en líder del régimen dictatorial de Venezuela, sostuvo que, desde su gobierno, reciben con brazos abiertos y agradecen todas las cooperaciones de los que tengan posibilidades de aportar a la paz del país. Ante las polémicas declaraciones de Nicolás Maduro, el sector político colombiano salió a criticar el discurso del dictador, entre ellos la senadora de la República María Fernanda Cabal, que no dejó pasar por alto la condescendencia entre el presidente Petro y su monobo en Venezuela. El silencio de Petro y el agradecimiento de Maduro significan la complicidad de estos socialistas sobre la tragedia de los venezolanos, que están luchando por recuperar la democracia, escribió en su cuenta de X.